Muy buenos días, estimados estudiosos. Mi nombre es Liliana Manrique, profesional de apoyo y seguimiento del área de bienestar virtual. El día de hoy vamos a trabajar en este video taller de estrategias para la mejora de la comprensión lectora. Listo. Igual que lo veníamos manejando en los anteriores talleres, se les va a quedar vinculado en un comentario de este video la encuesta de satisfacción para que ustedes nos den, en este caso, su opinión, para que la conozcamos, para que mejoremos estos espacios. Recuerden que estos espacios son formativos para usted, que si usted necesita algún tema específico que quiera que tratemos a través de estos video talleres, lo puede dejar a través de la encuesta. Listo, chicos. Recuerden que estos temas ya los veníamos trabajando en video talleres anteriores, entonces para que ustedes puedan también acceder a esa información que se encuentra en nuestro canal. Listo, chicos. Si ustedes también desean, pueden dejar, en este caso, su nombre, su programa y, en este caso, desde donde se comunican a través de los comentarios de este video taller. Listo. Vamos a dar inicio a este video taller. Les voy a compartir pantalla para que iniciemos. ¿De acuerdo? Y listo. Como les venía comentando en anteriores video talleres, estamos trabajando un tema que son los procesos cognitivos superiores. Estos procesos no solamente abarcan ciertas actividades académicas que realizamos, sino empiezan desde cosas muy sencillas, como los mencionaba en el anterior video taller, el tema de las noxias y las praxias, que son como temas muy sencillos, que realmente son procesos cognitivos básicos, pero que nos dan pie para tener procesos cognitivos superiores. Listo. En este momento, como les decía, vamos a trabajar acerca de las estrategias para mejorar la lectura comprensiva. Bueno, lo primero es que debemos conocer de qué se trata. ¿Listo? Entonces, deben conocer que la comprensión lectora es un proceso que hace referencia a la extracción, construcción entre las experiencias y los conocimientos del lector, con un texto escrito, con el contexto o con alguna actividad en específico. Como lo dice la diapositiva, las habilidades que en esta competencia pueden facilitar la eficiencia transversal del resto de aprendizaje. Estos procesos, en este caso, estos procesos de aprendizaje y enseñanza, parten de una comprensión lectora, dado que es una de las herramientas psicológicas un poco más relevantes de nuestros procesos cognitivos. ¿Por qué? Porque como lo ven en la diapositiva, esta comprensión es transversal. ¿Listo? ¿Qué quiere decir transversal? Es decir que está inmersa en varios procesos. Entonces, a través de la comprensión, nosotros podemos llegar a tener efectos, en este caso, positivos o negativos sobre el resto de áreas académicas que estamos pasando. Si nosotros tenemos, en este caso, algún tipo de dificultad en esta habilidad, pues vamos a presentar dificultades en otras habilidades, como cuáles. Entonces, podría ser habilidades a nivel social, a nivel emocional, a nivel de desarrollo lógico-cognitivo. Pero, digamos que la comprensión es una herramienta que se tiene o se tiene que, en este caso, fortalecer. ¿Listo? Les quería contar algo de este tema. Bueno, nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de lectura. ¿Listo? Esta capacidad de lectura es una habilidad necesaria para la adquisición, en este caso, de aprendizaje. Nosotros, a través de este proceso de lectura, es como nosotros, pues digamos que podemos integrarnos en cierta parte de la sociedad. Por eso, todos los procesos, en este caso, cualquier proceso cognitivo, va a partir de la comprensión y de la lectura. ¿Listo? Entiéndase que no solamente es un proceso de comprensión a nivel de lectura, de significado, de reconocimiento de letras, sino también a través de lectura comprensiva, lectura del contexto, lectura de expresiones corporales. ¿Listo? Nosotros, como seres humanos, tenemos cuatro momentos o cuatro niveles de comprensión. El primer nivel es la decodificación versus el extraer el significado. ¿Qué quiere decir esto? Es la capacidad que nosotros tenemos para extraer el significado explícito e implícito de cierta situación, del texto o de, pues digamos, de alguna conversación. Esas son habilidades básicas que nosotros tenemos. ¿Sí? El decodificar ese mensaje codificado y ponerle un significado. La segunda o el segundo nivel, en este caso, es aprender a leer versus leer para aprender, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Aprender leyendo supone adquirir conocimiento sobre el tema, aplicar las destrezas básicas en situaciones complejas. Es decir, nosotros en un momento leímos o aprendimos a leer. ¿Para qué? Para denotar de significado las cosas. Y ese proceso va de la mano con el leer para aprender. Nosotros después de ese proceso de iniciación a la lectura, empezamos a leer varias cosas y a denotar de significados. Y a través de eso vamos a empezar nuestro proceso de aprendizaje. Seguido vamos a tener el nivel de comprensión completa versus comprensión incompleta, que es un poco ya más profundo esa comprensión o esa lectura que nosotros hacemos. Aquí hace referencia como la comprensión incompleta. Hace referencia, pues digamos que a esa etapa que nosotros tenemos en ese momento donde estamos haciendo ese proceso de comprensión, a esa activación de conocimientos previos que tenemos acerca de un tema, acerca de una situación o de un manejo, ¿listo? Y a la organización o pues digamos que a la organización mental que nosotros le damos frente a lo que está sucediendo. Digamos que esa comprensión incompleta está basada por esas dos etapas. Ya como tal, la comprensión completa genera esos dos primeros procesos que ya les mencioné y adicional, modifica las estructuras propias para acomodar una nueva información. Es decir, en esta comprensión completa lo que hacemos es cambiar las estructuras o cambiar el conocimiento para poder adquirir el nuevo conocimiento. Entonces, ejemplo, no sé, nosotros teníamos entendido que los procesos de lógico-matemáticos estaban basados sobre tres procesos básicos, que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Pero en el momento que vamos a hablar de otro tema, por ejemplo, el tema de álgebra, de conjuntos y demás, nosotros tomamos ese conocimiento previo, lo traemos a colación para entender un nuevo tema y a su vez hacemos una modificación para acomodar ese nuevo conocimiento a nuestra memoria. ¿Listo? Esa es la comprensión completa. Y por último tenemos un nivel que es la comprensión superficial versus la comprensión profunda. Este es el proceso más, es el proceso superior que nosotros en este caso debemos hacer. Se supondría que nosotros tendríamos que llegar a este proceso, sin embargo, debido a que no fortalecemos esta habilidad, podemos llegar a alguno, no sea al primero o al segundo o al tercero. ¿Listo? El último nivel hace referencia a una comprensión superficial. ¿Qué quiere decir eso? Es la capacidad, en este caso que nosotros tenemos, para adquirir información mínima y básica. Entonces es un proceso automático. Entonces cosas como muy sencillas, muy explícitas, la entendemos. Cuando hablamos de una comprensión profunda, hacemos referencia a extraer la máxima información posible de lo que estamos leyendo o de la situación o, en este caso, de lo que esté sucediendo o lo que estemos comprendiendo. Este proceso requiere un procesamiento un poco más lento por parte de nuestro cerebro y un poco más controlado. No es un proceso que se dé de manera espontánea, sino por el contrario, es un proceso que tenemos que hacerlo controlado, donde tienen que intervenir otras áreas. Sí, como el tema de la búsqueda, de la indagación, del análisis, listo, que ya vamos a mencionar un poco más adelante. Importante, nosotros, como yo les venía mencionando, todo esto hace parte de unos procesos psicológicos que nosotros hacemos, listo, a nivel académico, listo. Los procesos, en este caso, como les decía, los procesos cognitivos y sus operaciones están involucrados en el tema o en la habilidad de la comprensión lectora. Estos procesos incluyen el reconocimiento de palabras, la asociación de conceptos almacenados en la memoria, el desarrollo de ideas significativas, la extracción de conclusiones y la relación entre lo que se lee y lo que ya se sabe, listo. Todos estos procesos hacen eso, listo. Todo esto se realiza concurrentemente, pues para poder alcanzar la comprensión del texto y exigir un procesamiento múltiple de información. El proceso como tal de la lectura demanda, pues la prestación de atención activa a muchas cosas al tiempo, para lo cual nosotros necesitamos coordinar los procesos psicológicos que se dan para la aprehensión de los códigos escritos. Y pues en este caso también de los códigos que no son escritos. Digamos que nosotros como seres humanos no tenemos una capacidad humana que pues digamos que está en cierta manera limitada. Y también pues va a depender de acuerdo a la experiencia del lector. Eso quiere decir que cuando uno de lector o cuando pues digamos una persona no tiene un acercamiento constante a temas de lectura, de escritura. Entonces digamos que el proceso va a ser un poco más dificultoso, listo, porque pues digamos que estos procesos psicológicos se pues digamos que se van a fortalecer dependiendo de eso. Si nosotros de vez en cuando solamente tomamos un libro o hacemos una lectura solamente para los procesos académicos, posiblemente pues vamos a tener dificultades en el momento de entender muchas cosas, listo. Digamos que cuando este desajuste se da entre la capacidad que tiene el lector y las demandas de la comprensión, se produce pues un conflicto que se manifiesta en dificultades de comprensión lectora, que era lo que les indicaba hace un momento. Entonces digamos que es importante que en cada uno de estos procesos tengamos como en cuenta qué se necesita y cómo se fortalece, listo. Cuando hablamos del proceso, en este caso del proceso de atención selectiva, hacemos referencia a que el lector debe focalizar su atención en el texto y en el objeto de la lectura. Rechazar cualquier estímulo externo o interno que pueda llegar a, pues digamos que a distraer o interrumpir, pues digamos que este proceso, listo. ¿Esto qué requiere? Esto requiere un control y un esfuerzo de poder autorregularse. Entonces sí, no sé, estamos en nuestro proceso, en nuestra casa, realizando pues alguna actividad académica de las que tienen en la plataforma. Y no sé, llegó el vecino, llegó nuestra pareja a contarnos un chisme. Entonces digamos que poder autorregularse, decir mira en este momento no puedo, estoy ocupado. O evitar por ejemplo música, si sabemos que nos distraemos con música. Evitar pues digamos que ese tipo de situaciones que puedan llegar a distraer lo que estamos haciendo. ¿Listo? El proceso de análisis secuencial, en este proceso se constituye como uno de los componentes del proceso mental, del análisis y la síntesis. En este caso el lector va realizando una lectura continuada. ¿Qué quiere decir una lectura continuada? Pues palabra tras palabra. Y va enlazando cada palabra de significado para así pues entonces empezar a denotar de un significado mayor según las deducciones lingüísticas. Bien sea al párrafo o a la frase o al texto como tal. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Entonces es el proceso que nosotros vamos haciendo en el momento de leer. Entonces si nosotros empezamos a leer entonces caperucita, roja, ese es el proceso de análisis secuencial. Entonces cada palabra tiene una denotación de significado, pero al ponerla en frase o en párrafo nos va a dar pues digamos que una deducción y una información. ¿Listo? Ese es el proceso que nosotros hacemos ahí a nivel de análisis secuencial. La síntesis. ¿Qué quiere decir la síntesis? Mediante el proceso de síntesis el lector hace una recapitulación, un resumen o le atribuye significado a lo leído. ¿Listo? O sea, digamos que ahí ese proceso de síntaxis le va a empezar a dar coherencia al texto. ¿Sí? Le empieza a dar pues digamos un tema de significado, pero también de coherencia en que se relaciona el párrafo 1 con el párrafo 2 con el párrafo 3. ¿Listo? Los procesos cognitivos de análisis y síntesis deben ser interactivos e influirse, pues digamos que influir entre sí. Este proceso no solamente se da como de síntesis, de saber qué dice, sino un tema de análisis también. Y esto tiene que estar muy de la mano, ¿sí? No se puede hacer solamente síntesis y después análisis, sino que al mismo tiempo se tienen que dar, deben darse de manera correlacionada. ¿Listo? Así mismo, esto nos va a permitir hacer como una percepción visual. Nosotros vamos leyendo y cuando hay cosas que uno ya le tiene una denotación visual, entonces las va trayendo a colección. Ese proceso también de percepción visual, tanto de las letras, pues digamos que empieza a tomar, pues digamos que un punto importante en este proceso de síntesis. ¿Listo? Asimismo, pues también implica el reconocimiento de patrones ortográficos, de conocimiento de significados, de interactividad a nivel sintético, que es a nivel como de la forma de la escritura de la palabra, y a nivel analítico. ¿Listo? El proceso de la memoria. Nosotros anteriormente, pues ya habíamos hablado que hay una capacidad y un proceso, en este caso cognitivo superior, acerca de la memoria. ¿Listo? En este momento, en este proceso como tal de la comprensión, también tiene su espacio en la memoria. ¿Listo? Los distintos, pues digamos que procesos que hace en la memoria, tanto en la modalidad temporal como en su modalidad inmediata, que quiere decir memoria a largo y a memoria a corto plazo. ¿Listo? Estos procesos, pues como les decía, intervienen de manera importante en el proceso de comprensión. ¿Listo? Dado que, pues digamos que este proceso a través de la memoria hace rutinas de almacenamiento. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en la memoria a largo plazo, ¿cómo se ve este proceso a nivel de comprensión? Que es digamos que en la memoria a largo plazo, al leer se va estableciendo vínculos y significados con otros conocimientos previamente adquiridos. Con lo cual se va consolidando y construyendo aprendizajes significativos en los esquemas cognitivos ya preexistentes. ¿Eso qué quiere decir? Que a través de la memoria a largo plazo, nosotros vamos a hacer esa modificación en nuestro tercer o cuarto nivel de comprensión. ¿Listo? En el caso de la memoria a corto plazo, esta se activa en este proceso mediante el mecanismo de asociación, secuenciación, linealidad y recuerdo del texto. Entonces, este proceso o esta memoria a corto plazo es lo que nos va a dar, en este caso, también una ayuda a la atención secuencial. Entonces, ella se va activando en ese proceso de llevar una trayectoria lógica de la lectura o de lo que estamos comprendiendo. ¿Listo? Importante. Como les decía, a través de esta habilidad nosotros tenemos o tenemos la capacidad de fortalecer otras como habilidades sociales, habilidades lógico-matemáticas, habilidades, pues digamos que de relación social y demás. ¿Listo? Entonces, importante que tengamos en cuenta que nosotros tenemos posibilidad de hacer ciertas actividades antes de iniciar una lectura, durante la lectura y después de la lectura. ¿Listo? Digamos que en el momento de iniciar una lectura, la intención es que el lector active los conocimientos previos para determinar, pues digamos que la finalidad de la lectura, anticiparse al contenido y ir, pues digamos que trayendo a colación sus conocimientos previos. Durante la lectura, lo que intentamos en este caso es que el lector tenga un reconocimiento de las diferentes estructuras textuales y construya una representación mental del texto. ¿Listo? A través de lo que va leyendo. Y durante la intención es que el lector busque la facilidad del control de todos los niveles de comprensión y pueda corregir, pues en este caso errores, elaborar como una representación global y propia de lo que está comprendiendo y ejercitar los procesos en este caso de transferencia y pueda, pues en este caso, aumentar su conocimiento. ¿Listo? Vamos a ver qué podemos hacer, por ejemplo, a nivel de estrategias metacognitivas antes de la lectura. ¿Listo? Lo primero que debemos hacer antes de la lectura es identificar y determinar el género discursivo al que nos enfrentamos. Entonces, identificar si es un texto narrativo, si es un texto informativo, si es una novela, si es literario, ¿qué es? ¿Listo? Lo segundo es determinar la finalidad de la lectura. ¿Para qué estamos leyendo eso o qué nos están pidiendo con eso? ¿Listo? Al reconocer, pues digamos, en este caso, el tema, la finalidad, vamos a traer a colación nuestros conocimientos previos. ¿Qué sabemos del tema? ¿Qué conocemos o si realmente no conocemos nada? ¿Listo? Y lo último, generar preguntas o generar una expectativa sobre el texto. Entonces, ¿qué quisiera que me diera el texto? ¿Qué preguntas quisiera que me resolviera el texto después de leer? ¿Qué estrategias podemos hacer durante la lectura? Como les decía, pues digamos que la intención de este proceso durante la lectura es que se vaya generando una representación mental de acuerdo pues al texto. ¿Listo? Y poder empezar a generar como un proceso de conocimiento, de aprendizaje, de interpretación según las palabras, los párrafos y lo que estemos realizando. ¿Listo? Entonces, ¿qué actividades podemos hacer durante el texto? Entonces, lo primero, identificar palabras que necesitan ser aclaradas. Normalmente todos los textos traen como palabras que uno desconoce, ¿no? Entonces, si las identificamos, identificarlas y buscarlas para poder denotarlas de significado y poder entender. ¿Listo? También nos sirve en el proceso releer, parafrasear, resumir, en este caso en entidades textuales. ¿Qué quiere decir? Ir tomando, pues en este caso apuntes, si no entendí un texto, un párrafo o una frase, volver a releer. ¿Listo? Ese tema de representación visual era lo que yo les indicaba anteriormente, que las representaciones gráficas, pues digamos que favorecen los procesos, en este caso es colores. ¿Por qué? Porque, pues digamos que al darle, en este caso, una representación visual, se genera una deducción, por ejemplo, de lo que se está leyendo. Facilita, en este caso, la relación entre ideas y conceptos y mejora la calidad de memoria explícita. ¿Listo? O sea, de memoria a corto plazo. Y, pues en este caso también, un proceso de la memoria a largo plazo. ¿Listo? Por eso es importante también que se generen esas representaciones visuales. ¿Listo? Como cuarto, realizar inferencias. ¿Qué quiere decir? Deducciones. Entonces, si vamos a la mitad del texto y ya, pues vamos generando como un tipo de deducción o de imaginario de que se trata el resto del texto. ¿Listo? Y detectar información relevante. ¿Esto cómo lo podemos hacer? ¿Cómo detectamos? Hay unas estrategias que yo, en algún momento, en algún otro videotaller, les decía que es el tema de subrayar, el tema de designar para cada cosa un color específico. Entonces, si veo que es la idea principal, entonces de un color, la idea secundaria de otro color. Eso también nos ayuda como a tener una organización del texto y empezar a detectar la información relevante del mismo. ¿Listo? Como último, ¿qué estrategias podemos realizar después del proceso que, en este caso, realizamos de lectura o de comprensión? ¿Listo? Importante. Entonces, podemos hacer tres procesos que son básicamente primordiales y que se deben hacer. ¿Listo? Primero, hacer una revisión del proceso lector. Entonces, terminamos la lectura que entendimos, si realmente entendimos. Esto lo podemos hacer con las estrategias del primero. Entonces, ¿de qué se trataba el tema? ¿Si realmente resolvió las dudas? ¿Si realmente era acerca de lo que nosotros entendíamos desde un principio antes de leer? ¿Listo? El segundo es la construcción global de la representación mental. Entonces, ahí es como el proceso que nosotros hicimos durante el proceso de lectura. Entonces, el escribir, el hacer un mapa conceptual acerca del tema, eso nos genera una representación, en este caso, mental de qué es el texto. ¿Listo? Y lo último, la finalidad comunicativa. ¿Para qué lo leímos? Entonces, como tal, el objeto por el cual lo leemos, bien sea el informe que nos tocaba hacer, bien sea el escrito que nos tocaba hacer, el ensayo, bueno, lo que tengan que hacer. Esa finalidad, pues digamos que va a ser, como tal, la finalidad comunicativa del texto. ¿Listo? Si en algún momento, chicos, ustedes necesitan algún tipo de estrategia para ustedes, específicamente para su proceso, pues no duden en comunicarse conmigo. ¿Listo? Esto fue como básicamente de qué se trata la comprensión lectora, cómo podemos fortalecer esta habilidad. ¿Listo? Les voy a dejar por acá las referencias usadas para este video taller. Y bueno, por el momento vamos a dar por finalizado el video taller. Como les decía, en este caso, yo como profesional de apoyo y seguimiento voy a estar súper pendiente de ustedes, brindándoles toda la atención, el apoyo correspondiente a lo que ustedes necesiten. ¿De acuerdo? No duden en comunicarse. Les recuerdo que voy a dejar enlazada la encuesta para que ustedes dejen sus comentarios, para que ustedes me digan qué otros temas quisieran abordar. Si requieren algún tipo de atención psicopedagógica, les voy a dejar también enlazado mi correo para que ustedes me escriban y la soliciten. Digamos que son cosas que necesitamos y que nos ayudan a nuestro proceso transversal. ¿Listo? Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.